Tienes un potencial ilimitado. Como estudiante de último año de la escuela superior, Jim tenía un promedio de 427 en el bate y estaba al frente de su equipo de carreras. También era corredor en su equipo de balompié para las semifinales del estado. Más tarde Jim continuó como lanzador de los Yankees de Nueva York. Ese es un logro extraordinario para cualquier atleta. Pero es algo casi increíble para Jim, quien nació sin su mano derecha. Un pequeño niño que apenas tenía parte de los dos dedos en una de sus manos, en una ocasión se acercó a Jim en el club después de uno de los juegos de los Yankees y le dijo. Me llaman basura en el campamento. ¿Los muchachos alguna vez se burlaron de ti? Sí, Jim respondió. Los muchachos solían decirme que mi mano parecía un pie, y entonces formuló al niño la pregunta más importante. ¿Hay algo que no puedas hacer? El niño respondió. No. Bueno, yo también lo creo, le respondió Jim. Hoy, lo que otros ven como una limitación, lo es solo si tú piensas que así es. Con certeza, Dios no te ve limitado, sino como quien tiene un potencial ilimitado. Cuando nosotros comenzamos a vernos como Dios nos ve, no hay récords que no podamos romper. La adversidad resquebraja a algunos hombres. A otros los hace romper récords. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.